Lo desconocido siempre causa miedo, por ello es muy común que los no jugadores se asusten cuando ven a un gamer tan metido en una masacre virtual. Curiosamente, dos científicos, ambos psicólogos, uno de la Universidad de Ohio y otro de la Universidad de Texas, realizaron varios estudios al respecto, llegando a distintas conclusiones. Uno de ellos piensa que quienes juegan videojuegos violentos se desensibilizan y en vez de que les importen las otras personas y tengan compasión, se vuelven malos y hasta lastiman a la gente, inclusive a familiares. El otro, quien también ha visto cambios en los chicos que juegan con videojuegos violentos, los interpretan de otra manera. Dice que a diferencia de las personas que matan a otras en el mundo real, los cambios en estos chicos son superficiales y transitorios. Los llama actos de agresión menores. Los compara a un niño chiquito sacándole la lengua a otra. Lo interesante es que ninguno de los dos científicos deja a sus hijos jugar videojuegos violentos. ¿Qué piensas al respecto? ¿Son más dañinos o benéficos? ¿Qué piensas al respecto?